Paisaje de invierno, paisaje muerto a la vista, pero dentro sigue la raíz, la vida. Paisaje lleno de frío, de hielo, paisaje que se está cubriendo con la tierra así, con el cielo de esta manera, con la zarza llena de escarcha, hielo, los árboles tiritando se dice, de frío, sin hojas. No está muerto, no está muerta la tierra que está viviendo, está esperando en un tiempo, cuando nazca, otra hoja verde, otra flor increíble, otro tallo, otra rama, otro árbol lleno de vida, de sabio. Está ahora cubriéndose el cielo, está ahora la tierra, está ahora mismo el invierno. Agradezco todo el tiempo que sucede, todo el paisaje que veo, me enseña, me habla. Si estoy en un desierto, me grita. Si estoy en un mar, me canta. Si estoy en un camino, me dice. No estamos en el final, en el invierno. Estamos dentro de un tiempo nuevo, un tiempo cuando la tierra se estremece dentro de sí misma, se cubre de hielo, de frío, de neve. Esperamos aún más frío, más poder contemplar este tiempo. Gracias. 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 Gracias.